...sin dudar, el calor me quemó, el suelo se secó, pero el aire mis sonidos formó. En un caballo sin nombre el desierto cruce, soy feliz porque dejó de llover. En el desierto mi nombre recordaré, porque allí ningún daño te puede nacer. La 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 la, 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 la la la. Kenny se convierte en titán simio para protegerse, pero las rocas caen sobre él, aplastándolo, lo mismo aplica para Eren, a diferencia de la historia original. Nadie habría venido a rescatar a Eren, porque en lo que a ellos concierne, el fundador fue entregado a su dueño. Eren se aleja de todo y solo se dirigue a Shingan China, y lee los diarios de su padre, hace dos mil años, se crearon los poderes titán. Y fueron usados para mal, y después de tanta guerra, se salió de control y el único que ofreció refugio fue el titán fundador, la tribu de Jueger dueños del titán atacante, también entraron. Pero no lo sabían, Grisa planea hacer un golpe de estado. El primer paso era robarse el arma más poderosa de las murallas, el titán fundador. Eren lee todo y se decepciona. Eren vuelve a las murallas y se encuentra con el cuerpo de exploración y Eruin y Levi se sorprenden que esté vivo. Seguido se enteran de la muerte de Rod. Entonces Eren habla con ellos de cómo hacer un golpe de estado. En donde estaba el falso rey descansando ataca a Eren como titán. Y entonces se da cuenta de que Eruin es el titán acorazado. Eruin detiene a Eren, Mikasa ve eso y se enfrenta a Eruin, pero no le hace nada, entonces a Eren se le coure usar artes marciales y atrapa a Eruin. Ange Zoe se sorprende que Eruin sea el acorazado. Entonces Levi se acerca, se corta y con su explosión libera a Eruin. Y hasta aquí esta parte. 20 likes para la parte 3 colosal, Levi simio, Kenny Guaramer, acorazado, Eruin attack, Eren hembra, Ange, sobrina de rock, fundador, Eren mandíbula, desconocido cuadrúpedo, desconocido. En el desierto, sin nublar, el calor me quemó, el suelo se secó, pero el aire mil sonidos formó. En un caballo sin nombre el desierto cruce, soy feliz porque dejó de llover. En el desierto, mi nombre recordaré, porque allí ningún daño se puede nacer. Na, 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 na. Gracias.